Manu Chau el clandestino, era un charlatán, aunque tenía mucho arte y diseño, estaba con su amigo Lenny, bailando la danza invisible tras la huella de los sonidos, cuando apareció su amiga Tamara, que tenía mucho sabor latino, y esta con vistas a la igualdad, invitó a Amaral, la cual dejó la mala vida, y los secretos en la calle del olvido, para tener aquella cita con los ángeles, this is liberator, gritó, el rey y sonaba, lo mejor de Peter Tosh, reclamando el derecho de vivir en paz como los animales, sin derramar lagrimas negras, formaron el club de los humildes.